Hola, estamos aquí para presentaros el curso de especialización en Personal Branding y redes sociales de la Universidad de Vic. Yo soy Elena Casas. Yo soy Guillem Recolons. Este curso de especialización consiste en seis módulos. Primero veremos la introducción al marketing digital para ponernos en contexto. Luego veremos Content Marketing, todas las técnicas de Inbound Marketing para atraer mediante los contenidos. Y también las diferentes técnicas de atracción a nuestra página web, que va atado al Inbound Marketing. Como no, un capítulo de redes sociales para poder proyectar nuestra marca a través de todas las redes. Y veremos también Web 3.0 y Web 4.0, todo relacionado en Mobile Marketing y temas relacionados también con la inteligencia artificial. Y el curso acaba con la gestión digital de la marca personal, algo muy importante. Bien, pues empezamos el 27 de febrero. Te esperamos. No os lo perdáis. No os lo perdáis.